hola muy buenos días qué tal estáis bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy quiero enseñarle mi pequeño gran desastre en mi pequeño rincón de la habitación que hoy viernes 3 de marzo del 23 no trabajo quiero ponerme a organizar un poco porque en cualquier momento me echan de casa con todos mis bártulos y ahí quedó porque no va a caber ni el gato bueno mire mira este pequeño desorden que tengo que me estresa a ver también he de decir que ordenó y de aquí a mañana esto ya va a estar otra vez hecho un caos pero bueno vamos a ver les voy a enseñar un segundo les voy a enseñar que tengo por aquí mira por aquí estoy haciendo cositas para lo que es primavera verano que son estos tipos gorro epiluso que se llaman de algodón tejido de algodón el tutorial lo he sacado de un bueno si el tutorial lo ha sacado de youtube no me acuerdo como se llaman las chicas que explica muy muy bien y me ha gustado y me he puesto ya hacer esto para lo que es primavera verano para mí para mis mercadillos marquedito esas cosas he hecho ya varios colores está muy bonita la verdad que ya como sabéis esto por cámara no se va a ver bueno si este es lo único como que se ve como en la vida real tenemos ese color tenemos lila tenemos color crudo este todavía no lo termino este no porque se me acabó el hilo este este color crudo que lo he hecho a juego con esta con esta bolsa con esta bolsita de verano ahí están los marcadores me falta mucho por terminar pasando esto no esto ya está terminado pero bueno me falta pegarle aquí una etiqueta y en algún adornito más y a esto también a los gorritos también les voy a poner una etiqueta que de bajarme que las tengo por ahí que creo que se las enseñe la otra vez a ver mira si es que tengo bolsas para dar y robar mira el otro día hola me vais a perdonar que de verdad tengo el desastre pero ahora hoy sí que me pongo con esto el otro día a ver si me pongo mirad aquí la cama también me fui al corte inglés una tienda grande que hay aquí en España y tienen una sección de labores que venden lana y venden todas esas cosas todo lo que es para puntos para todo lo que es la voz la verdad todo lo que es la voz y mi marido fue el que me dijo mira están al 50% y que ha pasado que cae en la tentación pero fue por culpa de él porque él me dijo mira que están al 50% y ya mira es muy bonito prímula botánica de rosa rosa craft 60% algodón 40% de acrílico muy muy bonito me encanta el color es muy suave para hacerme una camiseta esta marca es de aquí y es catalana si no me equivoco barcelona que lo leí por ahí pero es que ahora como estoy con la cámara no lo encuentro a ver vamos a sacar una etiqueta y ya os enseño rosa craft se llama esta también estuvo ahí en si no me equivoco mirad a ver si es una empresa catalana fabricada aquí en españa te dice la cantidad a salón las agujas que tienes que utilizar 160 metros 50 gramos el color 502 y lo que sí se puede planchar lavar y todas esas cosas y por aquí nada más ves que aquí en españa no ponen el tipo bueno de hilo se puede decir o el grosor que es 1, 2, 3, así no aquí no lo ponen en no sé si en aquí en españa eh pero esas que he comprado de ese nombre muy raro que les dije el otro día pues si lo ponen pero eh estas no estas no ah pero porque las otras son no son tampoco no son españolas sino esta esta estas creo que son alemanas no sé esta ven esta sí pero esta porque ah es que las estoy enseñando la verdad esta porque las traen de otra parte ven que esta si lo traen pero porque estas no son de de aquí de españa son hechas en turquía y distribuidas por alemania y el el certificado este de ecotex que es seguro para el ambiente y todas esas cosas estas sí estas sí las venden en españa pero no son de españa y esas sí y estas que son españolas pues no muy mal pero bueno en fin y ah bueno yo me había comprado 5 yo me había comprado 5 de estas no sé cómo tengo el ticket de aquí bueno me había comprado 5 de estas las ya super tal ya ya nos pas gas Gracias por ver el video. 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 No tengo patrón aquí. El candy suéter. Yo también lo estaba haciendo. A ver aquí tengo el... Ay, aquí otro más. Ay, este es un... La otra vez les enseñé en el video de cuando me había llegado el paquetito de este con esta lana. Y estoy haciendo un cardigan. A ver si lo puedo enseñar. Pero como quería hacerles el video, esto es como totalmente artesanal lo que estoy haciendo. Miren. Es de solo una pieza top down. Y esto ya ahora es lo que es la separación de... Tengo que hacer ahora la separación de las mangas. Pero como... Me he puesto a hacer otras cosas, pues aquí ha quedado el pobre. Aquí tengo que empezar a hacer la separación de las mangas. Por aquí. Y también es un tutorial que saqué de internet. De lanas y ovillos. A ver aquí. Bueno, esto lo compré la otra vez en Flyer Tijer. Que lo compré más para mis ferias. Para colgar, no se... Llaveros, pendientes. Estaba a 50 céntimos. Y aquí tengo más tejidos. Y aquí tengo más. Pero esto creo que lo voy a desarmar. Y lo voy a hacer... Como es algodón. Este tipo de lana... A ver. Lo voy a enseñar. A ver si puedo abrir. Esto. Este es algodón. Estaba haciendo unos mitones en invierno. Y como están a medio de hacerlos, voy a desarmar y voy a hacer gorros. Vamos a darle otra utilidad a esta lana. Por aquí tengo más. Tengo más. Así que esto tengo que organizar también para ver... Para hacer cosas para primavera, verano. Y por aquí... ¿Qué tengo por aquí? Ah, este otro. Este era un chal. A ver. A ver si lo puedo sacar. Porque también lo saqué. Lo estaba sacando un patrón de YouTube. De una chica canaria. No me acuerdo ahora. Como se llama. Habían pasado tantos meses. Que es muy bonito la verdad. Es muy bonito el... Es muy bonito el chal. No sé si se puede apreciar bien aquí. Bueno, a ver. Es muy bonito. Tiene varias texturas. Es muy fácil de tejer. Ella te explica muy bien. Pero ahí lo dejé para varias. Y lo estoy tejiendo con... Con este... Promo Mix. Que lo compré encima. Que ahora ya nos venden estos... Megos ovillos. Ya no los hace. Es de 300 gramos. 600 metros. Y es de... A ver si lo puedo ver. 43 acrílicos. La mía que no puedo ver. Algodón. Polieste. Y poliamida. ¿Qué más me falta algo? Y eso. Es una mezcla bien suavecito. Tengo... Alcancé a comprar. Antes que se acabase. Dos ovillos más. Que es el verde y el gris. Que claramente. Todavía no tienen proyecto. Así que ahí están. Pero este me gustó para un chal. ¿Y lo terminaré? Sí. Lo terminaré. Porque me gustó. Con el material y... Para el invierno querido. Bueno. Este otro... Este es como una solequita granny. Ya la terminé. Pero la tengo que unir. Que la tejí. Con estos ovillos de AliExpress. Son muy suavecitos. Son muy suavecitos. Muy bonitos. Este. Me encanta el color. Bueno. Que no sé si... No sé si se puede ver. Que tiene como vintitas. Así. La verdad que es muy bonito. Bueno. Este otro. Este otro. Sí. Tengo aquí. A ver. Aquí que tengo. Aquí tengo. Ah no. Estos son cositas de Navidad. Estos son hilos de Navidad. Que ya está. Fin de año. Nada. Y aquí. Aquí que tengo. A ver. Vamos a ver. Perdón. Pues no puedo abrir. A ver. Ahí. Ah. Esta era una bufanda de Harry Potter. Que estaba tejiendo. Está tejida. Sí. La terminé. Con esta lana. Con esta. Está tejida. Pero. Está terminada. Pero tengo que hacerle las orillas. Tengo que terminarlas aquí. Todo eso. Al final tampoco lo he hecho. Muy señor. Qué desastre. Y bueno. Y aquí yo tengo estas. Que compré una vez en Alistia. Porque me salieron. No me acuerdo que sí. Un céntimo. Por un. Por un descuento. Estas también. Tenía descuento de no sé cuánto. Muy bonita. Y ahí. Son muy. Muy suaves. Sí. Él dice. Cotton. Como leche. Al tocarlo. Son suavísimos. Muy bonitas. Lo quería para hacer. Una manta de verde. Pero no sé todavía. Qué utilidad. Y aquí. Bueno. Esto está lleno. De ovillos. Y cosas. Y al final. Me ha quedado. Otra vez. El desastre aquí. Pues nada. Ya les dejo. Esto. Desastre más uno. Voy a dejarlas. Hasta aquí. Y ya. Regreso. Cuando tenga. Todo esto. Organizado. Y bien bonito. Nada. Hasta ahora. Hola. Nuevamente. Aquí estoy. Que ya. He acabado. Por lo menos. Se ve un poco más decente. De lo que estaba. Bueno. Después de ordenar. Y buscar. Me he encontrado. Este que había hecho. Hace un montón de tiempo. Pero no lo tenía a la venta. Porque no. Había aquí. Quedado bien. Y me lo había dejado para mí. Y le he puesto. Una cadena. Porque esto es. Caserre de cuchillo. No tenía ni uno. He puesto una cadenita de estas. Y ya me lo he dejado para mí. Y hoy mismo. Hago el estreno. De esto. Porque ahora voy a salir. Y hago el estreno. De mi. Nueva cartelita. Mi bolsito pequeño. Y aquí ya. Bueno. Ya un poco más organizado. Lo que es el mueble. Ahí están mis plantas. Aquí un poco más organizado. Y aquí también. Aquí he dejado. Todas las bolsas de proyecto. Con. Lo que tiene cada una adentro. Le he apuntado. Todo. Y se lo he pegado. Y a cada una. Porque. Sabe Dios. Los ovnis. Los iluminati. La orden mundial. Que. Se me olvida. Lo que hay dentro. O sea. Es imposible. No hay forma divina. De que me acuerde. De las cosas. Después que digo. No. Si me voy a acordar. Pero no hay manera divina. Lo saben todos. Dios los ovnis. Los iluminati. La orden mundial. Que no hay manera. De que me acuerde. De las cosas. Madre mía. Como estoy. Entonces. Bueno. He decidido. A cada bolsita. Ponerle. Lo que lleva dentro. Así que. Pues. Solucionado el problema. De que se me olvide las cosas. Y aquí está. La bolsita. De. Love Young Madrid. Que ya les dije. Que les iba a hacer un video. Pero. A ver. O el fin de semana. O la otra semana. No lo sé. Y esto. Ah. Y esta bolsa. Inmensa. Que. Ay. No puedo. Ay. A mí se me ocurre. Ay. A mí se me ocurre. Hacerle un nudo. De tosío. A ver. Que he recolectado. Todo. 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 El algodón. Que tenía por ahí. Miren. Este algodón. El algodón. Pero. Hay algunos. Que no tienen. O sea. Que son muy poquitos. Tendré que comprar. Aunque sea. Para hacer. Un ovillo. Para hacer. Para hacer. Lo que me falta. O sea. Para hacer. El gorro. Y alguna bolsa. Para que vayan a. A juego. Entonces. He encontrado. Mucho. 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 Por aquí. Bueno. Pero. La verdad. Que también son poquitos. O sea. Retos de. De cosas. Que había. He ido haciendo. Este color. Mostaza. Como mostaza. Marino. Muy bonito. Un poquito de rojo. Por aquí. Hay naranjo. Este es el algodón. Reciclado. Cien por cien. Qué más. Tengo por aquí. Que encontré. Esos son más. Ay. Y este. Que es. Ay. Este es otro tipo de algodón. Perdón. Perdón. Pero es que si no. No lo puedo abrir. No. Un segundito. Bueno. La lié. Y no sé. Cerré la cámara. Bueno. Aquí. Son otros restos de algodón. Pero es otro tipo de algodón. Este algodón así. Melisa. 75 gramos. 150 metros. Hecho aquí. Bueno. Aquí en España. Es otro tipo de algodón. Y. Y son restos que me quedan. Porque había chocoletas. Un postachupetes. Entonces son restos que igual me van a servir. Entonces ahora. Ya organizo y veo. Qué tal. Si me alcanza para hacer algo. Y por aquí. Bueno. Por aquí ya lo que les enseñé. Hace un rato. Los de los mitones. Y todo eso. Así que pues nada. Aquí tengo todo. Ay. He encontrado también este chat. Ay. Que lo tejí hace un tiempo ya. Con el método C2C. Así que también es de algodón. De algodón de Katia. No tengo aquí la etiqueta. No la tengo. De este verde. Porque tengo la etiqueta de este verde. Que empezó. Un gorro. Hice un gorro con un ovillo. Me alcanzó un poco de. Para hacer un bolso. Y. Y me acordé que tenía este chal. Que no le. No había puesto a la venta. Ni nada. Porque todavía están. No le he escondido. Ni la cebla. Así que dije. Vale. Por aquí está. No he escondido nada. Nada de nada. Así que dije. Bueno. Lo voy a desarmar. Y voy a hacer el gorro. Y algún. Y algún bolso más. Para. Para este verano. Así que. Pues nada. Estas son. Estas ya. En mi. Mi bolso. Grande. En mi. Poco de orden. Ya. Ya puedo respirar tranquila. Vermir tranquilo. Que. Sé que no me van a echar de casa. Con el desorden. Pues nada. Y. Nada. Si. Esto durará. Esperemos. Crucemos dedos. Que dure. Así que. Pues nada. Gracias por llegar hasta aquí. Le doy la bienvenida. A los nuevos escritores. A los que me han comentado. Y. Y. Pues nada. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Que a ver si. Les hago de este. Que es del Lockdown Madrid. Y les enseño todo lo que hay. Revistas. Algunas compitas. Y. Y. Más cositas por aquí. ¿Vale? Pues nada. Hasta el siguiente vídeo. El vídeo. Perdón. Y. Nos vemos. Adiós.